¡Viene este tremendo golazo! ¿Por qué? Y yo soy repente Porque nadie me ha tratado con amor Porque tú Porque tú, Manolo, me has traicionado Ahora me mira cariño Como soy cariño Con humildad de siempre Y la bendición de Dios Seguimos avanzando Suenan las voces Sensacionales Soy rebelde Piden los reclávalos Siomara Producciones Los creadores Para mi amigo Manolo Con mucho cariño Escucha, Manolo, escúchalo Yo Soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo Soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que perdí Y me dieron solamente y convenció Leer y cantar y cantar y reír Y sentir solo amor Es rebelde Es rebelde Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha comprendido Porque tú La única persona en la que yo confiaba Me adicionó Para mi amigo Manolo Con mucho cariño Con mucho cariño Y hermoso Y cantar 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 Y sentir tanto y cantar. Yikt Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio ser una verdad. Y soñar y vivir de olvidar, rencor y cantar, y reír y sentir tu amor. ¡Feliz cumpleo, nena! ¡Felicidades! ¡Muy bien, tonomásticos! ¡Los celebramos en el grande, inclusivo a las voces sensacionales! Con lo mejor de audio, Martín King, Xiomara Producciones, ¡Gosela Trujillo! Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre que te quiso en mí. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio ser una verdad. Y soñar y vivir de olvidar, rencor y cantar, y reír y sentir tu amor. Para Xiomara Producciones, para mi amigo de audio, Martín King, con mucho cariño. ¡Gosela Trujillo! ¡Gosela Trujillo! ¡Gosela Trujillo! ¡Qué ricos señores! ¡Los máximos! ¡Salud para todos ustedes! ¡Los la gente bonita, la gente hermosa, la gente maravillosa! ¡Gosela Trujillo! ¡Gosela Trujillo!